Aunque sea, y el teléfono ya es más que una consola, bueno todos ustedes pueden constatar que de alguna forma este juego ha causado una revolución, los tienen en sus pads, los tienen en sus móviles, etc, etc. Entonces vamos a hablar brevemente de la compañía Robbio, tenemos un invitado muy especial que viene de Robbio, de Angry Birds a hablar precisamente de Angry Birds y todo lo que ha sido este fenómeno para ellos. Jere Erco es el que viene a platicar y eso será al final de esta presentación. De igual manera, bueno, algunos otros datos que quiero darles tenemos, como su presentación va a ser en inglés, tenemos traducción simultánea, entonces quien se sienta a gusto en tomarlos, adelante, tómenos, ahí están atrás. Y segundo, bueno, voy a presentarles a dos compañeros, uno de la parte de mercadotecnia y otro de la parte de servicios, que van a hablar un poquito más de lo que ha sido las descargas en juegos para Nokia y algunas cifras que son para ustedes sumamente importantes. Solamente quiero destacar que no hay juego más importante como Angry Birds que se haya descargado más y más y más veces a través de un dispositivo Nokia. Podrán tener este juego en algunos otros dispositivos, pero a través de nuestra participación de mercado y de nuestra variedad de teléfonos en los cuales tenemos este juego, bueno, no ha sido, o más bien dicho, el juego Angry Birds ha sido más descargado sin teléfonos Nokia que cualquier fabricante. Entonces es por eso que por primera vez vamos a anunciarles en México, por primera vez vamos a anunciarles un concurso que estamos desarrollando, que para eso, bueno, Manuel Bautista va a hablar un poquito más sobre las bases y los lineamientos de este concurso. Estamos organizando un concurso de Angry Birds en México por primera vez y somos el fabricante que lo estamos trayendo. Y segundo, bueno, dar a conocer una tecnología que va a tener que ver mucho en el mundo de los juegos, pero también va a tener que ver mucho en la forma de cómo nos comunicamos los seres humanos en un futuro. Y eso va a hablar David Pons un poquito más si no quiero adelantarlo. Entonces, sin más preámbulo, David, si puedes pasar para acá para hacer la presentación. David es director de servicios de Nokia en México y él hablará un poquito más de las cifras que les comentaba. Entonces, este... Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es David Pons, soy el director de servicios para Nokia en México. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la tienda de Novi. Entonces, básicamente para darle dos, tres informaciones respecto a lo que es la tienda. La tienda de Novi, que es la tienda de aplicaciones y de contenido disponible en los teléfonos Nokia y también a través de Internet.